Israel reabrirá parcialmente el único paso de mercancías a Gaza. Israel reabrirá parcialmente este martes el terminal de Kerem Salom, único paso de mercancías hacia la franja de Gaza, cerrado desde el 9 de julio en represalia por el lanzamiento de cometas incendiarias por palestinos. La apertura del paso permitirá el reinicio del reabastecimiento de carburantes y de gas, indicó un comunicado del Ministerio Israelí de Defensa, Abirdor Lieberman, concretando un anuncio que había hecho el domingo. El ministro decidió que el terminal de Kerem Salom sea parcialmente reabierto el martes a partir de las 1-2-H-0-0-0-9-H-0-0-G-M-T, indicó un comunicado del Ministerio. Además de alimentos y medicamentos se va a autorizar la entrada de carburantes y de gas a la franja de Gaza, agregó el comunicado. Lieberman justificó la reapertura parcial alegando que el movimiento islamista jamás que gobierna la franja de Gaza no cesó totalmente sus actividades terroristas. Sometida por Israel a un bloqueo económico estricto, la franja de Gaza sufre cortes de electricidad provocados por la suspensión de las entregas de carburante. La ONU se había alarmado por las penurias causadas por el bloqueo que afectan a los hospitales y a la red de suministro de agua. La lucha contra el bloqueo israelí está en el centro de las manifestaciones palestinas en la frontera de Gaza con Israel. Desde esa fecha, murieron 149 palestinos, en su gran mayoría civiles desarmados víctimas de disparos de soldados israelíes. El viernes 20 de julio se registró la primera muerte de un soldado israelí en la frontera desde el inicio de las manifestaciones. Tras el alto el fuego anunciado el sábado por Hamas, no se registró ningún disparo de cohete hacia el territorio israelí y el lanzamiento de cometas incendiarias disminuyó. En las últimas semanas, las autoridades israelíes dieron cuenta de una veintena de incendios diarios provocados por las cometas que quemaron unas 3.000 hectáreas de cultivos. La reapertura total del terminal está condicionada a la suspensión total del lanzamiento de globos incendiarios y enfrentamientos cerca de la valla, que separa Israel de la franja de Gaza, afirmó Lieberman. AFP, rapazo de mercancía de Gaza Israel Terminale Kerem Salón Política